Yo quiero hoy decir a los juarenses que esta equis, y quizá vuelva a repetir la frase, que lo que empieza mal siempre termina bien, porque sin lugar a dudas, esta equis representa trabajo, tenecidad y perseverancia. Un proyecto que se inició por dos juarenses, aquí presentes, Sergio Cabada y Alberto Anaya, Ernesto Anaya. Juarenses con una idea inicial de hacer una obra que sirviera como un punto de encuentro de todos los juarenses. Es un punto donde pudiéramos converger todos los colores con un solo objetivo, Juárez. La obra es material, pero quizá traspasa por mucho lo que se invirtió en la obra material. Es un sueño que cada metro cuadrado de ella fue construida con un profundo arraigo chihuahuense. La hizo un escultor chihuahuense, Sebastián Enrique Carvajal, un camarguense. En este ícono de Juárez, seguramente deberemos en el futuro recordar a nuestros ancestros, aquellos que en Juárez, en este municipio que se le dio condiciones difíciles, han sabido con tenecidad, esfuerzo y convicción avanzar a tener triunfos muy sonados en el país. Reconocer esa fuerza laboral que día con día trabaja dando lo mejor para sus familias, que se levantan temprano y son hoy un motivo de orgullo para todos nosotros. La mejor fuerza laboral del tiempo. Juárez es que quizá en tiempos difíciles hablaron de proyectos importantes para el país, para México. Proyectos como es hoy, la industria manufacturera de exportación, la industria maquiladora, que le dio cabida a muchos juarenses, pero también a muchos paisanos de otros rincones del país, que su propio lugar de origen les había negado la posibilidad de un trabajo honesto para poder subsistir y dar de comer a sus familias. Juárez es que hemos visto a través de la historia crecer este municipio, todos aportando un granito de arena. Y que hoy hacemos votos para que esta X, que representa el mestizaje con orgullo, que quiso plasmar el escultor del mestizaje entre el indio y el español, que orgullosamente tenemos todos los mexicanos. Que representa aquí, a unos cuantos pasos de nuestros hermanos estadounidenses, representa la hermandad de los pueblos, representa la integración de las causas más sublimes del ser humano y debe representar la unidad de propósito para llegar a lo que nos propongaban los juarenses. Los juarenses estamos hechos de buena manera. No me queda duda. Perseveramos en nuestros sueños. Hemos logrado alcanzarlos. Pero falta aún más para poder decir que en nuestro paso, en nuestro tiempo, aportamos lo mejor de nosotros mismos para Juárez. Los políticos somos transitorios. Lo que queda es aportar los sueños y tratar de realizarlos. Y en esos sueños quiero hacer un reconocimiento especial a los dos ayuntamientos. A los ayuntamientos, regidores, regidoras, secretarios del ayuntamiento, 2004, 2007, 2010, 2013, síndicos que siempre estuvieron presentes, sintiendo esa sangre de juarense, con orgullo que las decisiones se toman para beneficio de todos. Hoy, juarenses, vamos a celebrar una fiesta. Y como dijo el artista Alondra de la Parra, una fiesta donde no caben los odios y las divisiones, donde la música, quizá uno de los elementos más sublimes que debe alimentar el alma de todo ser humano, nos mueva para tener una sociedad más igualitaria. Para que en Juárez no se quede un niño sin comer, no se quede un niño sin estudiar, no se quede un niño sin tener posibilidades de desarrollo. Bueno, hoy, después de varios años, nueve para ser preciso, vemos consolidado este proyecto. Un proyecto que costó, pero que estoy cierto, tiene visión de futuro. Hoy tuvimos una reunión binacional, estuvieron aquí muchos amigos nuestros estadounidenses, y van a ir a decir a sus propios pueblos nuestra verdad. Una de ellas, nunca más, nunca más se estigmatice a Juárez. ¡Juárez! Este Juárez, este Juárez, de todos nosotros. hoy, quiero mandar un abrazo solidario a todos los habitantes de esta ciudad y decirles que este nuevo espacio es un espacio para ustedes, para que convivamos, para que nunca se nos olvide que este mezquizaje que representa el cambio de la J por X de la palabra México la traemos adentro de nuestro corazón y de nuestra sangre. Y que así como queremos que los valores universales tenemos enseguida hermanos estadounidenses que sueñan igual que nosotros y que están dispuestos a acompañarnos en la lucha de tener dos mejores países. la unidad diría Juan Gabriel y nos decía ahorita la X significa el abrazo y la O un beso por eso es O-X-X-O O-X-O-X-O que nuestros ancestros firmaban en las cartas mandando señales de unidad de solidaridad y sin lugar a dudas de fraternidad humana. Esta X está orientada en ambos lados al cielo y como dice el gobernador Duarte al cielo al cielo hay que pedirle que siga bendiciendo a nuestro querido Juárez ¡Que viva Juárez! ¡Gracias!